Frankie Ruiz y su orquesta Vaya mi gente Según va pasando el tiempo me voy aferrando más a ti Tanto que no puedo soportar que no estés aquí Trato de buscarte y no puedo echarte amor Necesito de tus besos y también de tu calor Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Si no estás tú estás feliz, mi pobre corazón Y no puedo vivir alejándote de ti un instante más Hay que no verte Para darte calor y pasión que te queme el por dentro Para hacer que te vibre la piel como aquellos momentos Que aferrando de ti te entregaba de mí Alma, vida y aliento Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Si no estás tú estás feliz, mi pobre corazón Y no puedo vivir alejándote de ti un instante más Ay, yo quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Para darte calor y pasión que te queme el por dentro Para hacer que te vibre la piel como aquellos momentos Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Y aferrando de ti te entregaba de mí Alma, vida y aliento Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor Para darte calor y pasión que te queme el por dentro Si no estás, no estás feliz, mamita, mi corazón Quiero verte, para darte mi corazón Oiga, mamacita, yo quiero tenerte a mi lado Oiga, escúchame y no llegue a más Quiero verte, para darte mi corazón Necesito, oiga, vida, mamacita Y necesito tus besos, oiga, necesito tu calor Quiero verte, quiero verte, para darte mi calor Cuanto mamá estoy contigo Y te lo digo Oiga, yo me siento de lo mejor Quiero verte, para darte mi calor Y quemarte por dentro Oiga, yo me siento de lo mejor Oiga, yo me siento de lo mejor Ahí Que swing Quiero verte para darte mi calor y llamarte por dentro Estoy aferrado más a ti, con alma, vida y aliento Quiero verte para darte mi calor y llamarte por dentro Ay, yo quisiera tenerte, oiga mamá siempre a mi lado Quiero verte para darte mi calor y necesito, y necesito mamita todito tu calor Oiga, necesito tus besos Quiero verte para darte mi calor y llamarte por dentro Ay, cuando tú me dices papito, oiga mira fíjame un rato Quiero verte para darte mi calor Yo nunca, yo nunca, yo nunca, y que yo nunca, yo nunca me olvido Mamita mira por eso Quiero verte para darte mi calor y llamarte por dentro Oye cariño, y si tú supieras que yo quiero verte para darte vida y llamarte el calor ¡Vamos! ¡Oye, Zompía! 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 ¡Oye, Zompía!